Aunque se esperaba atender a la población nuevamente la semana anterior en el Centro de Atención Tributaria de la Municipalidad de Pérez Celedón, no se puede aún habilitar el nuevo sistema para el pago de impuestos. Según informó Alcidesa Arias, Coordinador del Proceso de Hacienda, han tenido algunos atrasos con la migración de la información, por lo que incluso se ha estado trabajando hasta las noches y fines de semana. Tampoco se puede hacer el pago en la página web y en las diferentes entidades financieras hasta que funcione. Esos atrasos se deben a que se estará implementando un nuevo sistema de cobros que tendrá todo integrado. El proyecto tuvo una inversión de 200 millones de colones que vendrá a poner a la municipalidad con un sistema más moderno y más al alcance. Para más información puede comunicarse a los números telefónicos 2220-6640, 2220-6639 y 2220-6648.